Música Mi nombre es Ingrid Valeria García Hernández y mi exhibición favorita fue Televisa. Me gustó porque pude dar las noticias y porque fue muy divertida estar aquí en la rodadora y con que ver si no las... Música Mi nombre es Ingrid Valeria García Hernández y estoy reportando para las noticias. ¿Rom? Para las noticias. Música 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 Música